Yo no vi las noches marchita, es el frío de tus ojos agirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Lloreí, lloreí, juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis ánimas fueron en vano Si al final yo trate demasiado Como yo, como yo, nadie me ha amado Esa vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie me ha amado La cantan conmigo, es así fuerte, fuerte Vuelve más o menos así Tengo blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce de costera, la maldita primavera Que la verdad del sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacilio de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no queda, si eres lo que es de ti ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! Y ahora, volverá aquí la maldita primavera. Y ahora, volverá aquí la maldita primavera. Y ahora, volverá aquí la maldita primavera. La maldita primavera.